Para empezar, es decir, la COVID afecta al mundo entero, particularmente en los asuntos económicos. Los países de África ya por sí, muchos de ellos son países subdesarrollados y eso COVID lo va a afectar muchísimo. También en cuanto a salud, no son todos los países de África que tienen los sistemas de salud desarrollados, así que va a ser también un desafío grandísimo. Pero una cosa que nosotros quisiéramos tener como ayuda de nuestros amigos en el mundo es que cuando haya una vacuna, que no se olviden de África, porque muchas veces esas vacunas no llegan al continente africano a tiempo. Así que cuando se vaya a descubrir la vacuna para esa COVID-19, que no olviden que África también va a necesitar eso muchísimo. Así que de verdad, la parte económica es donde más está afectando a todo el mundo y en particular a países en desarrollo como África. Cuba la está buscando y si la encuentra, usted sabe que África la tendrá. Pero quería también llamar la atención porque usted me dijo, una de las medidas más efectivas, que es el aislamiento social, es imposible prácticamente en África. Es muy difícil, muy difícil, porque la manera en que vivimos, porque como ya he dicho, muchos de los países de África son países en desarrollo o son países subdesarrollados. La manera en que la gente vive, muchas personas en una casa, las casas son muy pegadas una a la otra, hay muchas personas que las casas mismas están hechas de un material que no es un material para vivienda. Así que es de ese modo que afecta muchísimo. Este aislamiento de distanciamiento en el presente momento es muy difícil implementarlo en África. En África no se puede decir quédate en casa, porque estando en casa la gente está aglomerada. Exacto. Literalmente familias grandes en espacios muy pequeños. Así que el desafío es que cuando aparezca la vacuna, y yo estoy segura que cuando Cuba la encuentre, y no va a demorar demasiado. De eso estamos seguras.